¿Qué es el discurso del imperialismo en Venezuela? Felipe, ¿qué se llama? Y ese tipo que es rey, que no ha ido a una elección jamás en su vida, pero es rey. Es rey, rey, pues es un rey. Y los españoles se le acalan que sea rey. Ahora, ¿de dónde viene eso? Se viene de Franco. ¿Quién fue Franco? Un asesino, un asesino pues. Bueno, el tipo tiene la cachaza de pedirle a Trump que lo ayude para recuperar la democracia en Venezuela. ¿Quién eligió a ese señor que se hace llamar rey, como rey de España? ¿En qué elecciones él participó? ¿A cuenta de qué? Ajá, pero el tipo tiene el cinismo de pedir en Venezuela democracia. Aquí hay más democracia que en España por un millón de veces. Aquí en cualquier parte el pueblo se reúne. Una democracia de verdad, participativa y protagónica. El pueblo se reúne y toma decisiones. El pueblo se reúne y hace observaciones, y hace aportes, y presiona en democracia. Gracias a esta constitución, gracias a la revolución bolivariana, y uno no tiene que ser mezquino gracias a Hugo Chávez. Porque esta constitución la empujó el comandante Hugo Chávez. Estaba ahí entre otros, Nicolás estaba, pero estaba Aristóbulo. Rodolfo, ¿tú fuiste constituyente también? También. Y empujaron para que se aprobara. Entonces un rey va a pedir democracia en otro país. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Uno debe, y ahí es donde el comandante Chávez nos alertaba, los que usan el discurso, ¿ves? El tipo que no tiene nada que ver con democracia utiliza el discurso de la democracia. Los que violan los derechos humanos se valen del argumento de derechos humanos para aplicar sanciones y persecuciones a pueblos enteros. Cinismo puro, inmoral, inmoral. Bueno, me imagino que el señor rey de España cree que todavía Venezuela es una colonia de España. Véngase para acá para Barlovento para ver si es verdad. Véngase para acá para que esto es un pueblo libre que se alzó primero que mucha gente. La cimarronera de aquí de Barlovento. Véngase para que la vea, pues. A ver si nosotros somos súbditos de qué imperio de nada. Ni español, ni gringo, ni de ninguna parte. Nosotros somos auténticamente libres, soberanos e independientes. ¡Numeral, soy chavista! ¡Hijo la patria! ¡Numeral, soy chavista! ¡Hijo la patria! Aquí había... ¿Cuánto, Aristóbulo? Casi dos millones de... Analfabetas, ¿verdad? Casi dos millones. Y llegó el comandante Hugo Chávez, habló con el comandante Fidel allá en Cuba y le dijo para traer a Venezuela un plan que ellos tenían de alfabetización. Yo sí puedo. Y lo trajimos aquí a Venezuela y aquí los resultados fueron, bueno, gigantescos de apoyo popular. Y salieron de esa situación terrible, salieron de esa situación terrible casi dos millones de venezolanos, mujeres y hombres. Y no solo salieron de esa situación terrible, sino que después abrió la posibilidad con misión Rivas. Bueno, misión Robinson hasta el sexto grado, con la misión Rivas. Y después de eso, fue a la misión Sucre. De llevar la educación hasta todos los municipios de este país. Municipalización de la educación universitaria. ¿Acaso eso no son derechos humanos? ¿Acaso eso no son... No, ellos hablan de derechos humanos es la libertad de expresión. ¿Y cómo tú defiendes la libertad de expresión de alguien que no sabe ni leer ni escribir? Pero es que además, eso lo llevaba, mire, peor aún. Porque el que no sabía leer ni escribir, prácticamente no tenía derecho a ejercer el voto. De elegir, porque no tenía la cédula. En la Cuarta República no tenía la cédula y no podía votar. Cuando llegó el comandante Chávez a la presidencia, el 38% de los venezolanos en edad de votar no estaban inscritos en el REC. En el año 98 cuando ganó la primera vez. Las últimas elecciones ahorita, sólo el 3%. Y yo me imagino porque conscientemente dicen, no me voy a inscribir, no voy a votar. Pero se le negaba el derecho al pueblo, esos no son derechos humanos. El derecho a la salud, aquí no estaba privatizada la salud. ¿Quién podía pagar, si se enfermaba alguien, una clínica? No, esperar que se muriera en la casa, pues. ¿Quién podía garantizarle la vivienda al pueblo? Aquí prometían los gobiernos y no entregaban viviendas. Ya hoy la revolución va por 2.100.000 viviendas entregadas al pueblo. Y contando, y contando, los niños y las niñas. Como dice Aristóbulo, un maestro pues, igualdad de condiciones por igualdad, igualdad de oportunidades, pero también igualdad de condiciones. A los niños y a las niñas entregarles su canaimita. ¿Qué país del mundo hace eso? Solo en Venezuela, ¿vale? Mientras aquí en Venezuela la revolución ama a los niños, en Estados Unidos los mete presos, unos menores los meten en una jaula. Ah, los escuálidos que aman el sueño americano. Calladito. Entonces no nos dejemos llevar que si uno dijo por allá, si el rey de España habló de democracia, que inmoralidad, Dios mío. ¿Cómo va Estados Unidos a hablar de derechos humanos cuando todavía mantiene Guantánamo, ¿vale? ¿Cómo va a hablar de derechos humanos? Cuando haya la población afrodescendiente, vayan a ver cuántos asesinan todos los días y qué le hacen a los policías que asesinan a la población afrodescendiente. Los dejan en libertad. Los dejan en libertad. Aún siendo Obama presidente de la República. Fue peor con Obama. Fue peor. Permite movimientos racistas. A esta época, 2018 todavía, la generación de movimientos racistas que son protegidos. Elegidos por las policías para que hagan sus manifestaciones. Fin de mundo, ¿vale? Fin de mundo. Por eso el libertador Simón Bolívar decía, en Angostura, igualdad establecida y practicada. Establecida en la Constitución y las leyes y practicada en la calle. Todos somos exactamente iguales. Y no solo ante la ley, ni ante Dios, sino ante nosotros mismos, que es lo más importante. Que nos sintamos iguales todos. Se nos van a hablar de derechos humanos. Inmorales. ¿Cuántas acusaciones a Comandante Chávez? ¿Cuántas acusaciones a nosotros? Cuando ellos son violadores de los derechos humanos. Por eso uno escucha hablar a Uribe de gobiernos democráticos. Tipo que tiene el récord de asesinados en Colombia. Tipo que es narcotraficante, inclusive fichado por la DEA. Fichado. No es que es investigador. No, fichado. Creo que es el 88. ¿Qué es? 82. De la DEA. Fichado. Ah, pero es socio de Estados Unidos en la producción de drogas. Así cualquiera. El señor Monseñor Padrón. Que por ahí dicen que andaban en una tasca, rascaíto. Patriota Cooperante me mandó eso y me da como pena pasarlo. ¿Ah? Monseñor borracho en una tasca, ¿vale? Provoca pasarlo, ¿ah? No me den casquillo, se los agradezco, por favor. No me den casquillo, se los agradezco. Bueno, no andaba solo, andaba con otro Monseñor. En Monseñorados andaba. Dentro de un momentico, ya va, que eso es por horario de adulto y no puede estar los niños. Claro, porque se emborrachan y se vuelven locos. No le dicen nada a nadie. Entonces, decía que el comandante Chávez tenía que pedir perdón. Caraja, el comandante Chávez pidió perdón el primer día. Y no solo pidió perdón, sino que perdonó. Que es más difícil, porque cualquiera pide perdón. ¿Tú sabes qué es más difícil? Perdonar. Y el comandante Chávez sacó un Cristo, pácata. Y los perdonó a todos ustedes que participaron en un golpe de Estado. A todos los que participaron en un golpe de Estado. ¿Y cuántas veces el comandante Chávez? ¿Cuántas veces ante el país? Ofreció una y mil veces disculpas cuando cometió un error. Ellos no, en la arrogancia no se los permiten. No se los permiten. Esa derecha, con esa, esa es la misma derecha que hoy. Fíjense lo que es la derecha. Hoy. Los que llamaron al paro, perdón, los que llamaron a la salida, fracasaron, ¿verdad? Fracasaron. Los que llamaron a elecciones, fracasaron, ¿verdad? Los que llamaron a votar, Henry Falcón y su combo. Los que llamaron a la abstención, fracasaron, ¿verdad? También. Los que se quedaron en su casa y no hablaron, fracasaron también. Todos ellos fracasaron y son los que se fueron para el extranjero a pedir invasión contra Venezuela, fracasaron también, ¿verdad? Pero todos ellos, habiendo fracasado, no reconocen su fracaso y dicen es que Nicolás se tiene que ir y que la revolución se tiene que acabar. ¡Ay, qué mantequilla! Así cualquiera. Así cualquiera, pues. No son capaces de reconocer que ellos han fracasado todos. No han podido, por eso pedimos una verdadera oposición en Venezuela. Una oposición que haga propuestas al país. ¡Numeral, soy chavista! ¡Viva la patria! ¡Numeral, soy chavista! ¡Viva la patria!